¿Quieres saber para qué sirven las hojas de laurel? Te contamos todo lo que debes saber en este vídeo de Ecología Verde. Propiedades de las hojas de laurel Entre las propiedades más importantes de las hojas de laurel y que están contrastadas científicamente, encontramos que esta es digestiva, colagoga, carminativa, antioxidante, antiinflamatoria, antiséptica, analgésica y relajante, entre otras. Estas propiedades que poseen las hojas de laurel son debidas a su composición. Algunos de sus compuestos más significativos son el ácido fólico, vitaminas del grupo A, B y C, minerales como el potasio, cobre, hierro, manganeso, magnesio y zinc, además de geraniol, terpineol, eucaliptol y otros. Su gran versatilidad hace que se las pueda incluir en remedios para tratar enfermedades o dolencias muy variadas. Gracias a sus múltiples propiedades, las hojas de laurel tienen muchísimos beneficios como los siguientes. 1. Ayudan al estómago Además de estimular el apetito, nos pueden ayudar en el proceso de hacer la digestión y sirven para eliminar el exceso de gases intestinales, es decir, combaten la aerofagia. También alivian los molestos cólicos, así como cualquier problema estomacal y son una muy buena opción para cortar la diarrea. 2. Calman varias dolencias Las hojas del laurel pueden ayudar a aquellas personas con dolores articulares y reumáticos, así como a los enfermos de artritis. Asimismo, ayudan en los casos de faringitis y bronquitis, ya que facilitan la expulsión de mucosidades y pueden combatir las bacterias. Además, alivian el síndrome premenstrual. 3. Ayudan a tratar muchos problemas de salud Las hojas del laurel facilitan que se pueda expulsar la bilis obstruida en la vesícula biliar. Reduce los niveles de glucosa en sangre, por lo que es ideal para los diabéticos y combaten los radicales libres gracias a sus propiedades antioxidantes. Asimismo, son buenas para tratar problemas de la piel como la dermatitis. 4. Ayudan a curar las heridas Desinflaman y desinfectan las heridas. Además, pueden ayudar en el proceso de cicatrización. 5. Relajan el cuerpo y la mente Son relajantes, favorecen el sueño y calman el estrés. Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Cuál es el nombre científico del laurel? A. Laurelis B. Laurus nobilis C. Lauracea Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Continuamos. ¿Cómo tomar hojas de laurel? Para su uso culinario se utilizan hojas secas de laurel. Por lo general, estas se utilizan enteras y se retiran antes de servir los platos. No obstante, también pueden ser molidas o trituradas para dar un gusto más intenso en la comida. Para aprovechar sus propiedades medicinales, lo ideal y más habitual es consumir las hojas del laurel en infusión o té. Para una taza de té necesitarías únicamente tres hojas de laurel secas, así como una taza de agua. Cuando tengas preparados los ingredientes, lleva el agua a ebullición y agrega las hojas de laurel. Después, ya solo queda esperar 10 minutos y retirar las hojas del laurel antes de tomarlo. En cuanto a la dosis, lo ideal es no sobrepasar las 4 tazas al día. Por último, también podemos utilizar de manera tópica el aceite esencial de los frutos del laurel para aplicarlo sobre la piel de la zona afectada. Aprenda a cuidar la planta del laurel en el vídeo que te dejamos aquí arriba. Efectos secundarios. Si consumimos cantidades excesivas de esta planta medicinal, nos puede provocar somnolencia. Pueden desacelerar el sistema nervioso, generarnos cólicos abdominales y otras alteraciones gastrointestinales. Asimismo, pueden provocar dolor de cabeza y al disminuir los niveles de azúcar en la sangre, podría llegar a causar hipoglucemia, es decir, niveles de azúcar más bajos de lo normal, con los que la persona en cuestión puede llegar a perder el conocimiento. Contraindicaciones. Se desaconseja totalmente el consumo de las hojas de laurel a mujeres que están embarazadas o en periodo de lactancia, además de a personas que padezcan gastritis o úlceras, ya que pueden provocar náuseas y vómitos. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ya lo has pensado bien, la respuesta correcta es la B. El nombre científico del laurel es laurus nobilis. Si quieres seguir aprendiendo los beneficios de otros remedios naturales, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿sueles usar hojas de laurel en tus recetas para beneficiarte de sus propiedades? ¡Hasta la próxima ecologistas! ¡Hasta la próxima ecologistas! ¡Hasta la próxima ecologistas!